Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy GigiTuber, espero que les estén pasando muy bien. El día de hoy vamos a estar jugando Among Us en la computadora, porque es un juego que está muy de moda. Y vamos con la intro. Bueno amiguitos, vamos a jugar. El juego se trata de que hay un impostor, que el impostor se trata que mata a las personas, o sea asesina, y el tripulante es, o sea, es inocente. Bueno, vamos a ver, encontrar partidas chicos, a ver, 6 de 10. Aga de Ujufa, son tontos. Hay un rey, hay un rey. Ok, miren, voy a ponerme una mascotita por acá. Vamos a ponernos una mascota. ¿Qué me ponen? ¡Impostor! 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 ¡Ay, impostor chicos! ¡Me tocó ser impostor! ¡Qué suerte! Vamos a seguir jugando. Vamos a ver que si hay alguien por acá. Uy, acá hay un tal Naruto, no sé, Naruto XD. Vamos a ir acá. Uy, no, no, mejor me alejo de acá, de Naruto. Ok, ok, ok. Ok, ok, vamos. Verán cómo mate. Uf, 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 uf. Uf, el reporte, el reporte. Ok, en electricidad, en electricidad, estaba, ok, estaba el verde ahí, estaba el verde ahí. ¿Estaba el verde ahí? El verde... Cla... Claro. El verde claro. Uf, vamos a ver. Uf. Uf, no sé qué hacerme. Uf, 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 uf. Sí, se fue. Ok, ok. Es ship, es ship. Ok, es ship. ¿Sabes qué, chicos? ¿Saben qué significa ship? Es ship significa que acá, significa, es ship significa que nadie es, que nadie es para votar. O sea, si se fueron los tripulantes, los otros podemos ser ship. Y así se... O sea, ahí ya está. Marco se fue. Uy, mi amigo Marco se fue. Él era tripulante. Uy, no. Gracias. Gracias. Todos estamos en empate. Miren, eso es un empate. ¡No! Votaron. ¡Ay, no! ¡Qué tristeza! Votaron un MR. Todos votaron a uno. Pobrecito. Votaron un tal... Votaron al morado. Pobrecito. Vamos a sabotear. A ver. Lo único que no sabe es tanto sabotear. A ver. Vamos a ver si hay alguien en electricidad. Vamos a poner en... Vamos a ver si hay alguien ahí en área médica. Ok. Vamos a matar la iluminación para que piensen que no soy el impostor. Uy. Matamos a un tal de amarillo. Uf. El naranja. El naranja está ahí. No quiero... No quiero... No quiero... No quiero sacarme del... Del... ¿Cómo se llama? De la... A la venterilla. No sé cómo se llama. Pero... Uy. ¿Qué pasó? El celeste... Uy, me descubrieron. Pero... ¿Qué... Dices? ¿Pero qué dices? Pruebas. 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 No escribí mal. ¿Pero qué dices? Pruebas. 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 ¡Repárenlo! ¡Repárenlo! ¡Pero que lo reparen! ¡Uff! ¡Ay, miración, la tarjeta! ¡Galletita! ¡Uy! ¿Dónde? ¿Qué? ¡Turu, turu, turu! ¡Es el celeste! ¡No! ¡Otra vez me descubrieron! Creo que soy el celeste, ¿ok? ¡Pero! ¡Es! ¡Uff! ¡Uff! ¡Menos mal que no soy el celeste! Yo soy el... Yo soy el... ¿Cómo se llama? El... Amarillo A ver, ¿quién? Amarillo 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 Perfecto No sé qué pasa, pero no me están descubriendo Bueno, a mí ya no me están como se llama A mí no me están sospechando porque yo ya fui la otra El impostor y puse el replay y... No, ya no están, yo pienso que soy tripulante Soy... Tripulante... No, van a sospechar de mí Bueno, chicos, eh... Estamos jugando acá porque... Estoy muy... No te pases Tocaron la... Tocaron la... ¿Qué... Pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, me hice con mayúscula ¿Qué pasó? Blanco, ya, me descubrieron No, 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 no no soy impostor, sos tú, yo no soy, yo soy tripulante, esa vez me tocó ser impostor, pero yo, yo no soy, yo no soy el tripulante, yo no soy tripulante chicos, porque esa vez me tocó ser impostor, y ahora soy impostor, ojalá que no me toque blanco, es el blanco, si no, soy yo, oh, ya me votaron, ay wey, ya me votaron, ya me votaron, me votaron, bueno chicos, eso fue todo, pero vamos a seguir jugando, la meta de likes es 400 likes, para la tercera, no sé, la cuarta, no, la segunda parte, para la segunda parte, porque quiero hacer una cosa, si llegamos a la meta de 5000, juego Roblox, si no saben que es Roblox, les voy a contar en el siguiente video, adiós amiguitos, chao, nos vemos en el siguiente video.